El arpón de Pyke cambia de color El arpón de Pyke cambia de color ¿Quién fue con Pyke? Nadie No me sale la... ¿Sabías qué? ¿Alguno...? Hola Saikan Buena Saikan Hola Saikan, ¿Cómo está? Bienvenido ustedes Bien Bien aquí, vamos... El Marco nos quiere conversar sobre el... El día de hoy Y va a ser considerado nuestro cuarto podcast De dos años ya consecutivos Nuestro cuarto... Nuestro cuarto podcast Pero sería el segundo de la... Referente al mismo tema Este va al consejo, wey El consejo... ¿Los buenos o no? ¿Cuántos los más weos no? El otro abogado... Y el abogado que necesitamos El abogado que presentó el tema pero no está Necesitamos el wey que tiene el tema... El dueño venía por lo mismo ¿Qué nos va a contar con Saikan? ¿Está quedando? ¿Está quedando? ¿Está quedando esa guapa? ¿Está quedando esa guapa? ¿Está quedando esa guapa? ¿Está revolucionado? No, si aquí puede hablar cualquiera Menos el Mati Puede hablar cualquiera y aportársela ¿Está quedando esa guapa? ¿Está quedando esa guapa? ¿Está quedando esa guapa? Hola buenas tardes Sean todos bienvenidos al podcast número 4 del consejito Hoy hablaremos sobre Los sucesos que ocurren en Chile 2 Me atrapó el vix Yo creo que tenés que decirlo de nuevo Porque te mataron Y me mataron Yo creo que tenés que dar inicio el tema de nuevo Porque te mataron Yo creo que tenés que dar inicio el tema de nuevo Porque te mataron No es chistoso No es chistoso Da inicio el tema de nuevo porque te mataron No, ya hice la wey ya ¿Sabes qué? ¿Qué te pasó hoy día? Cuéntanos ¿Hoy día fue a trabajar? ¿Qué fue a hacer a wey ya? ¿Y qué fue a hacer a wey ya? ¿Y qué fue a hacer a wey ya en la plaza? A ver Yo fui donde estaba la marcha Aquí en Belipide ¿Fue a apoyar compañero? ¿Fue a marchar por sus derechos de ciudadano? ¿Los huasos igual marchan? Me imagino que fuiste a marchar en el caballo Porque hay huasos Ahí ya, me parece Pues lo matamos y hicimos eso Ya no, yo pensé que iba a ser tanto como Estaba haciendo un Que pueblo está Una ciudad Antiguamente era como pueblo Pero ahora ya es como más en crecimiento Entonces por eso yo por lo mismo dije Ah, no va a ser tanto Que pueblo está enojado Pero en realidad es que hubo todo lo contrario Qué malo Saqueado igual las cosas Así como mostré videos Estaban quemando ahora a Falabella Era un Falabella de allá No, pues era de Santiago Vino para Santiago grabar un saqueado El líder de acá también Santiago no es Falabella Lo estaba saqueando Lo estaba saqueando Quemaron una parte Quemaron un banco Un servietado Un banco de Chile ¿Un banco te quemaron? No, más normal De Argentina sería raro Ah Oye, o sea ¿Quién me gustaría que estuviera aquí? El... El... El Nico este El que chupa el pico ¿Cachai? Te hizo una rima Pero... El argentino hace que conoce el Maxi Para que nos diera Su punto de vista Como Argentina ve los problemas Que ocurren acá Yo creo que en Internet Algo No Si Si van pasando por las noticias Ya Bueno Demare a pasar las noticias Pues bueno En todas partes China están hablando de Chile Pues bueno Es que en algunos En algunos países No se van cuales No se pueden ver las transmisiones En Corea del Norte Aparte de eso Aparte de Corea del Norte O sea Claro Lo muestro no es el día a día Pero si... Se mantienen importados No pero la... La señales online No pero la... No pero la... No pero lo que voy yo Porque igual están Los mismos noticieros De los otros países Sí Que muestran Lo que está ocurriendo acá En el país Viste que Fabio Torres Está en Japón Y en los noticieros De Japón salió La noticia de Chile Sí Papón y China mostraron Sí pues ya está... Pero que pasa ¿Ah? Lo que está ocurriendo Se está haciendo a nivel En Latinoamérica Ya es el problema Porque ya los otros países Un parte del país En Latinoamérica No decimos Si también está quedando la caga En Ecuador En México En Argentina En Ancalera ¿Puede que se está quedando la zorra? Venezuela empezó Son pioneros Son pioneros Son pioneros man Es que... Mira... Yo lo que le decía a los venezolanos De arriba De mi punto de vista acá Que resulta que Venezuela Lucha contra la izquierda Nosotros contra la derecha Es al BR Al revés Al BR No, es que a Venezuela Le pasó algo similar Pues ellos también Estuvieron así como reprimidos Mira... Lo que sucede es que... Es lo que... Bueno, lo mismo que sucedió acá Pero allá A mayor nivel Porque ellos estuvieron mayor tiempo Porque... Mira, yo hoy día estaba hablando Hoy día estaba hablando Hoy día estaba hablando con una persona Y que... Me dio como a entender una parte De por qué... Iban a quemar un banco Por qué iban a saquear... Eh... Supermercados Por qué una farmacia Ya... Y... Había un caballero Claro, él era como... No me acuerdo si es psicólogo No me acuerdo qué... Qué onda Pero tenía como una rama así De ese lado De como de la psicología Era inteligente Y claro... Si uno se pone a pensar En realidad Es la rabia que tiene la gente Porque en algún momento Eh... Por ejemplo Los supermercados Cuando fue la... Cuando se han coludido con... Con los confores Cuando han subido precios Por subirlos Entonces la rabia a la gente Lo mismo los bancos Los créditos Todo lo que... Todo el problema que han tenido Con los bancos Con las tiendas comerciales Y las grandes tiendas comerciales Si, es verdad Toda la gente Ha tenido un problema con eso Entonces por eso La gente Ya es rabia que... Es compleja Que la... Se la quita bien bien Es que la rabia no es para el metro No es como el presidente Culeado de Piñera Con Chetumare Que dice... No, si es por el metro Perro culeado No, es una tontera Es una hueona Cuchino culeado Que me da... Hay que llamarlo cabros Si me están escuchando el podcast Que me la piñera Eso fue el detonante Eso fue el detonante Es más... Si vieron a la piñera Después dijo No, ya vamos a dejar como estaba ante el precio Pero ya no es una solución Ya... Ya no es el metro Para esto No... Habian personas Que decían que la solución de piñera Era casi como una burla Así... Si... Si... Pero es por eso Porque el pensó que era... Ya... Eso es tener... Es... Ser ciego Es ser ciego Porque el... Imagínate... No, ya no... No vamos a hacer esto Creyendo que la gente se iba a calmar Pensando que era por eso Pero no... Ya no era por eso Ya explotó y... Explotó por todo Si... Toda la rabia que tenía Ya... Salieron todas las calles Todos se organizaron Y... Imagínate... No hay una organización No hay un representante Entonces... ¿Cómo los van a parar? ¿Con quién van a negociar? Si... Es la gente Es el pueblo Son sus trabajadores Claro, creo que... Creo que está quedando la caga atrás de mi casa En la esquina de mi casa No, por eso Yo lo... Lo que no comporta en esta parte Es cuando salen los bomberos Y los... Y los apedrean Que un... Que un... Re que somos buenos, guau Es cuando se le tiraron piedra, guau Esos... Esos ya eran los... 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 Los guánes que estaban... Totalmente... Eran delincuentes, guau Si... Pues esos son los... Mira lo otro lo que no comparto Porque yo por ejemplo Aquí los tipos como yo mostré en el video Quemaban... Lo que es televisor, ropa Y aquí había un montón de ropa Después empezaron a sacar los muebles De la sala vela Y a mis miros ahí afuera Los estaban quemando Yo de verdad yo se lo comparto Porque ya esa es la rabia que tiene la gente No se lo están robando No, no se lo están robando Están haciendo pérdida del... De esa tienda De una tienda comercial Pero a otra gente no, porque a otra gente se aprovechaba Y iba y se lo llevaba Se lo robaba Pero también hay que hay algunos buenos Que son pasos que están admitidos de civil Sí Eso también puede ser otro punto Como que hacen para impulsar A que empiecen a robar y todo Claro, es la provocación De la gente a la masa Pero al final van a seguir perdiendo Porque la gente falta nomás Que se organice un poquito Y se rebele contra los Paco y ahí van a quedar ¿Qué pasó, Mati? Es muy difícil, igual que suceda eso Porque igual ellos Mira, lo mismo que justo Yo estaba viendo el video de este tipo ¿Cómo se llama el que está en Japón? El que está en Japón Y también da ese punto de vista Ya que uno dice Que igual lo apoyan Porque es un trabajo Pero el mismo también decía en el video Habiendo tantos trabajos Para que ellos me van a dar un arma Para un trabajo Para reprimir a los pueblos Cuando la mayoría de ellos También sufre el mismo problema Sí Un milígos culiados Los que están en la calle Los que están en la calle son perros Son perros, perragios De esos milígos culiados que pagan 400 lucas Son milígos No son de los milígos que pagan 3 palos Son milígos Son porrajes Son perros Y el porraje no debería atacar a la gente Si son perros Es lo peor Es que por eso mismo a ellos los mandan Porque los mandan Ellos no van a tener el derecho a decir que no Y el que dice que no Es jodido O lo patean ahí mismo O lo echan O lo sacan del este Para que no vuelva más O lo hacen desaparecer Es como la web que le está diciendo al Isaac por el chat ¿Te acordáis Marco? Del paquito que se veía una cara de tristeza Ah, claro El mensaje que envió el Maxi por Facebook Donde salió por hablar sobre... El documento de eso Sí, la salva El salva conducto Y ese salva conducto es para la gente que busca refugio en el toque de queda Que por ejemplo Tiene que llegar a su casa en una hora más Y el toque de queda ya comenzó Así que principalmente se pueden refugiar en las comisarías En las comisarías, exacto Y carabineros había dicho que no iban a refugiar a nadie Esa era la duda Y mucha gente quería saber cómo lo iban a responder Claro Y en ese video muestra claramente como el carabinero Ya se notaba su preocupación por lo que estaba hablando Sabiendo que lo estaban grabando Él no podía decir más allá de lo que le dijeron O sea, de lo que le dieron permiso para contar Porque su opinión no le iba a poder dar No, es que es por eso A ellos no les dan el derecho de opinar Porque ellos ya son peones del Estado Por eso les dicen así Sí, pero también va a... Pero ya hay Paco, como se ve en el video En el video del Paco que le sacan las chochas En los mismos Paco Y ya se están dando cuenta Es que no hay que generalizar Por ejemplo, el carabinero Justo aquí, y yo les doy por sentado Que lo mandaron a él a dar esa información Porque sabía que para él era un tema delicado Porque él y su forma de expresar Era muy diferente a un carabinero Que están ahí con lo que está pasando Porque también hay rezos Sí, es verdad Que de seguro era uno nuevo Yo no vi bien en el video No le vi como... Es que en un segundo Incluso dio así como respuesta Suede... Suede básica Que era como que... No sé... Si más rato O una hora más Dará el permiso Ya está dando como más punto de vista Ya que es una hora... Que por así decirlo Una hora que dije Y ya al decir algo Que no les conviene A los mismos juegos Se está perjudicando a él Por eso yo encuentro... Yo subí también lo mismo Cuando estaban hablando Y se notaba el... Un tipo que... Por el tono de voz Lo decía así con temor Cuando tenía una seguridad Al hablar Exactamente Y ahí dice ¿Saben que... ¿Cómo se llama? ¿Lo generaliza? ¿A todos los pacos? Vamos, vamos, vamos O sea... En este caso estaba cagado De que... En este caso van Se puede ver encima del computador No puede ver nada La pantalla dice mal Por ejemplo Yo encuentro razón Que el Isaac... Eh... Los puntos de vista del Isaac Son muy diferentes A los de nosotros Porque el... De ley, obviamente Y... Vamos Y cuando opina Sobre ese carabinero Se podría mostrar Más allá De que... Por la empatía Porque conche tu madre Hicieron pecho ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Igual que ayer Estaba hablando en la juvea Y me mandé la mea putia No, no vi nada Que... Estaba concentrado ¿Qué me está ahí buscando? Te veo Te veo Te veo Ya, bueno El ensenio que yo Por ejemplo Mientras yo Grabe aquí Saqué una foto Como había quedado el van Todo eso Todo destrozado ¿Cómo está? Alguien de ahí Estás presionando Todas las fotos En la patrulla Como yo soy igual Comparto esas fotos Pero están los otros que hacen destrozos Y pasa lo mismo del lado ¿Qué pasa lo mismo del lado de los pacos? O sea, están los que hacen... Como que tratan de no reprimir a la gente Por mucho que ya están Los mandan y todo Pero están los otros Los que abusan Como el otro El que envía el video Yo Porque pasó un Pasó un loco Estudiante ¿Cachai? Y el Paco Le apuntaba con la escopeta O sea, yo digo ¿Qué necesidad De ser una persona? Por mucho que haya estado manifestando Era una persona ¿Qué necesidad había de apuntarle? El otro no tiene un arma Eso es lo Y pasa en la mayoría En las manifestaciones ¿Qué? ¿Aquí no tienen arma? Y Puede que Algunos sí Pero no son todos Todos los que están manifestando Ahora La victoria es que una población Que queda aquí cerca De un compañero Saika Los Pacos no pudieron entrar Porque lo estaban esperando A un medalleta Y estaban disparándole Con la medalleta A los Pacos O en la misma gente Ya, pero Ese otro tema Por ejemplo Si tú te das cuenta Los militares Los Pacos No van a las poblaciones No, por lo mismo Porque Porque salen perdiendo ahora Porque si saben Imagínate No se meten Cuando hay problemas A lo más Van a hacer un Porque van a algo puntual Y salen Porque la gente Ya los saca La gente Ya De las poblaciones Ya es así En cambio Ahora no Ahora andan en las calles Son céntricos Porque al final La marcha De llegar Y ellos Van a disolver eso Yo imagínate Aquí no hay Como una ciudad Así como ustedes También están jodiendo Que no es grande Y por lo mismo Imagínate Qué necesidad Si no es un pueblo grande Una ciudad Que está como Respecimiento Qué necesidad Hay que tiran Lagrimógenas Que hay En tantos trenes Allá no hay armas O allá Es entre comillas Como campo Pero no es campo O sea Igual están Las partes Que sí son peligrosas Que tampoco Se van a meter Y por eso digo O sea Cómo Cómo sacar Tanto carabinero En una ciudad En crecimiento Y que dan ganas Tiras militares La cuestión Yo también Comparto a veces Lo de los medios Que los medios Al final Han mostrado Tanto como Los destrozos Todo lo que se hace Y nos han mostrado También Tanto El lado De los abusos Los medios Están Controlados Por eso Hay que achar Que los mismos Votaron las páginas En algunos En otros países Que no podáis ver La transmisión En vivo ya no está Pues bueno La quitaron No, no Eso nunca Nunca se ha podido Por ejemplo Yo en Argentina Claro en Argentina Yo no podía ver Las transmisiones En vivo Porque es como Es como de país Como que no te dejan Uno Uno estando en el mismo país Y ahí sí Ahí sí Está permitido Pero estando afuera No Uno tendría que meterse A otras páginas Sacarlas así Como por Facebook O las que las transmitían Por Facebook No sé Había uno Que estaba aquí Transmitida por Facebook Y ahí Uno la podía ver Allí Oiga Pero yo encuentro Sinceramente Encuentro Como que Los políticos Están asustados Por eso Yo encuentro Que tienen Una reacción Tan violenta Porque se dieron cuenta Que el pueblo Está atacando Y no Es que tienen miedo Si no tuvieran miedo No hubieran sacado Tanto perro A la calle Sacaron hasta Los ratis No salen nunca En su puta vida Yo creo que Más allá de estar asustados Es que pasa que Ya se dan cuenta Que no tienen control En la gente No Es que ya no hay control En la calle Casi ya Es como Una wea loca No hay ley No hay nada Si la gente Está robando La wea que tiene Y nadie Lo reta Nada Bueno el mismo Este tipo Del video Que vive en Japón Que también decía No sé Donde había escuchado Que dijo Algo de una tele Que los que La habían quemado En una manifestación Y eso Toda lo va a pagar La gente Cuando el sueldo mínimo El rayo Que le quitaron la tele Y se la quemaron Ya Pero el asunto Es como que Dijeron que Toda la gente Lo va a pagar Cuando el sueldo mínimo De toda la gente Ahí mismo Los ríos El mínimo Y los demás Del gobierno Ganan como Nueve mil millones Oye ¿A dónde Ya se escucha Tanto Siren Wea? Bueno el Maxi Que me ha dado Un video Con el 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 ¿Tengan para ganar En la casa Algunos Los cabros ¿Mu? ¿Qué? No Si hay que Tronar En la casa Va a sonar Un alarma Terrible Fuerte Cabro Así que Que Mira por ejemplo Ahora lo Que hayan puesto El toque de queda A las 7 Tienen miedo Si no saben Que voy a hacer Si no pueden Tronar a la gente Claro Porque usted Queda en el fondo Para aquí Es para pasárselo Por el pico Si nadie Está Al final El toque de queda No Es que ahora Recuerda que Este es el primer Toque de queda El segundo Que queda De Chile Es el segundo Bueno y ahora Hay que ver Qué pasa Me refiero A la época Nuestro tiempo Porque el ¿Qué? ¿Qué alguien le diga Marco que se acerque al micrófono Por favor Que no se escuchan En el streaming Ahí sí Ahí sí Ahí sí Hola Hablando del Del toque de queda ¿Cómo pasan Usted El toque de queda Anoche? Me quedo dormido Haciendo el podcast Anterior Creo que El toque de queda Lo pasamos Lo pasamos Jugando el orcito Transmitiendo El de ayer El de ayer No estuve haciendo Un streaming Para la gente De extranjeros Alcancé A 22 visitas Una caga Pero Lo estábamos transmitiendo En las noticias De Chile Porque ya que la gente Vea lo que pasa acá Y que no vengan A hacer la cumbre De culéa Del medio ambiente De capo ¿Qué van a venir A weyar ahora? No hay La palabra que venga Ahí se les van a ir Todos de nuevo Para allá A manifestar Mañana aquí Bueno me imagino Que en Santiago Va a ser lo mismo Que bueno Ya pasó ya El viernes Que se iban a aceptar A los estudios Va a gastar 10.000 millones De dólares De dólares Van a hacer Hacen una guapa La cumbre Que van a hacer Acá El medio ambiente Y el culéa Dice El Chile no tiene plata Para bajar los precios ¿Cómo es eso? Se va a gastar Hacen una cumbre De culéa Que es de 3 días Tanta plata Oye Es como lo que pasó Con la hueá del terremoto No es que es En donde vivía el Búa No sé si se acuerdan Del Búa Que es la pura cagada Pues se callaron Todas las casas La pura cagada Y la respuesta del gobierno Fue gastar Como 200 millones De dólares En una piedra Literalmente Compraron una piedra Que era como Honor a los que fallecieron Y todos se quejaron Porque con esa plata Se podía reconstruir La ciudad ¿Cachai? Si, pues Si la piedra Si la piedra Está toda rayada Pues está para la cagada La piedra Es la roja La filósofa La filósofa La filósofa La filósofa La filósofa Y como que Hay muchas cosas Que son una tontera Como la piedra Si, pues Porque Al final Eso también Es como Es como Justificar gastos Que tiene el Estado Hablo Si no ganamos Antes de que la que le llegan Y el 16 Vamos a morir Precioso Yo ya morí 4 veces No creo Yo Bueno Nuestro mismo Donde estaba viendo Del E3 En la tarde Ahí por ejemplo Había un Había una tipa Que decía Que Que la gente No saliera a marchar Porque De un estado de emergencia Que Esperara Y después Hagan una marcha Pacífica Es que de hecho Tú sabes Que al declararse Estado de emergencia La gente ya no puede salir A marchar El problema Es que Declarar un estado de emergencia Y la gente Se lo pasa por el pit Igual que Esto es lo mismo Porque por eso Declaran esta emergencia Quieren disolver Quieren Apaciguar Todo primero Y les dicen Hagan una marcha Pacífica Si después Tampoco Los van a pescar Bajo sus reglas Han estado toda la vida Marchando tranquila Pero no pasa nada Y ahora la gente Se chorió Ahora va a los golpes Se estuvo marchando Tranquilamente Todo el tiempo Para que Sacaran la gratuidad Oye Pero por eso Es que todavía Eso tampoco Todavía no es total No hay Está super mal Esa huella gratuidad Por eso imagínate Se marchó por eso Los estudiantes Marcharon Las personas Por el asunto De las AFP Y yo hoy día les decía Que últimamente Eran las feministas Las que estaban marchando Y todas A veces les decían Pues que va Para suceder Para que se acabe El tema feminismo Acá Y eso Ya sucedió esto Porque si una hora Se pone a pensar Ya no es tema Del feminismo Hoy en día Ya pasa a ser algo Completo del pueblo Entonces son todas Estas marchas Que ya venían Ocurriendo anteriormente Y se sentan Todas horas Tienen que ir a defender la casa No me están invitando A matar Paco Bueno Yo le dije Matar Paco Se me paran los pesones Es que matar Paco Milico Es que Llamo a la gente Oiga Oiga No podía abrir los ojos Por el lacrimógeno Atrás Donde estaba Tenemos más de FK Más encima Mati Hace rato Está FK ¿Para qué lo invitan? ¿Se viene a puro? ¿Qué era FK? ¿Le habrá pasado a Alepo? 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 ¿Le habrá pasado a Alepo o algo así? ¿Ah? ¿Verdad? ¿Por qué? Que alguien le mande un mensaje Por favor Que me apaje No Vamos a buscar a la casa El tiro ¿Cómo vamos a ver? Le mando un mensaje Mati Sí Voy a mandarle un mensaje Mati ¿Qué pasó? Vamos a llevar Mati Sí, pero el celular Pó bueno Lo otro Lo que veía Que cuando había hecho El comentario De Piñera De que En Venezuela Era una marcha pacífica Todo lo que estaba ocurriendo Y ahora Le ponían Ahora no le gusta Y ahora Está haciendo Lo mismo Sí Yo sé que acá No es tanto Como ayer Es que recuerda Que Allá Andas con armas La mayoría Andas con armas No No es que andas con armas Recuerda que ya Son dos bandos políticos Ah Verdad Pues tenis razón El de este Culeado Contra un hombre raro Y el Presidente actual Sí Y hay gente Hay militares Que lo siguen Hay ejército Que lo siguen No Y hay gente Común y corriente Como tú y yo Que está armado Y apoya las causas Del otro desgracido Verdad Le mando un mensaje Al Mati ¿Qué onda? Le mando un mensaje Al Mati Que guapa So Porque dije Está quedando la cagada Se cuchó en el arma Y se fue Bueno Se la metieron Al Depa Yo voy Para ir Al Tokio No podemos Decir lo mismo Pero Toma la concha Comario No podemos Llegar rápido Llegamos En dos Bueno Y ahora En esta Mata ¿Qué dice? ¿Ah? Ah ¿Qué dice? No Es que yo iba a decir Lo que me gustó Esa güey Que dijo El Fabio Torres Que dijo Que esta güey No es como un líder No es una güey No es un movimiento Es como Dos bandos El bueno Y el malo Y el bueno Es la gente Es toda la gente Contra los abusos La hipocresía Y puras güeyes Que han pasado mal En este país Y nadie me responde ¿Escuchá? Y me gustó esa güey Porque Es como en resumen Lo que pasó Bueno Que mañana A las nueve la mañana Los estudiantes Bueno Estaba viendo un video Que había En varias organizaciones Que se estaban ¿Paso algo? ¿Y por qué el Mati Se fue a FK? ¿Ah? Aló Aló ¿Por qué el Mati Se fue a FK? Mire ¿Por qué el Mati ¿El Mati dónde está? Porque Había que fui en el condominio Dejolimos ver Nada más ¿Ah? ¿Y qué pasó? Ah, ya No, nada Pues recién llegaron Y... Niña No hay gente Asegada Y todo Porque estaba Me quedo lejos De atrás De atrás Pero... Pero... No, nada No, nada Ya, se supone Que está pasando Algo en el condominio Necesita que vayamos Para allá Que vaya para allá No, nada No, nada No, nada Quédate en tu casa Mamá Ah, ya ¿Por qué no? 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 Sí, pues Igual ¿Ah? Ah No, si entras Que en el condominio Nos van a dar Matar a palo abajo Entonces la gente Con paro No, no, no No, no No pasa nada Porque aquí no ¿Pero son palos? ¿Son palos? El Mati ¿No está aquí Los autos Son palos Son pendejos Culeados Que andan aprovechando La situación Ah Mmm Lo único que hicieron En los ojos del condominio Fue guardar los autos Que estaban afuera en la calle Ya, ya Ay Irra Ah, Mati Dile a la gente Que le corte Porque me estáis hablando Tu mismo vuelvo Loco con dos buses Del mismo tema Exploto No pasa nada Lo que pasa es que Afuera del condominio Te verían Vieron a los cabros Y todos se asustaran Y salieron persiguiendolos Y llegaron más cabros Y todos salieron corriendo Todos los cabros Ah, ya Aprende algo Cabro Cabro Muy, mucho cabro Y lo cual es que Hicieron sonar una alarma Aquí en el condominio Y quedó la caga A salir en todos los coches Se me quedaron Como 50 Bueno, abajo Ah, esas alarmas comunitarias Por eso me quedé afectado Porque chucha Que no hay que salir De la parte de los buenos Después cuando bajé de escuchar Dije Ah Están probando Ahora yo me voy a tener que salir Para tomar un sillo en cortina Chupé los 12 Chupé los 12 Chupé los 13 Chupé los 13 Sale tipo Un alarma super fuerte Ah 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 Y no se salió el güey No Puta el concho Para que chucha se fue Todo piquen No, no Todos piquen Todos piquen Para que el güey Lo saque a él Chupé los 13 Lo sancionen a él Pero no nos fue nada, si abajo están, si cualquier hueón abajo Para mañana estaban haciendo un llamado a paro nacional Si Oye, pero se que se están pasando por el pico De esta hueá del toque de guerra De cualquier gente en la calle Pero es que eso piensa el Estado Y con eso va a reprimirlo de todas maneras Y le da lo mismo Es que igual fue la primera solución que dio el Estado Armamento Porque si hubiera querido Tener solución y medio Hubiera querido llamar a A tener una solución Échenlo, Baxi, échenlo por favor Van a entrar las orejas Señor Seiken, ¿quiere jugar con nosotros? No, ya, ahora Escúchame como se tiene ¿Xó? ¿Lo sé? ¿Este fue el mismo? ¿Ya? Ya, pero es como lo único que se queda ¿Sabes que se te escucha saturado? La bici Oye, eso yo le decía a mi papá ¿Cómo contra tu madre te vayáis mañana al trabajo? No, no sé, ahí tengo que ver No, no vayáis Porque él se tiene que ir a las 6 de la mañana Que el toque queda hasta las 7 No, hasta las 6 Ah, tú sabes que sea, vaya tranquilo Pero no hay micro, po we Hay algunos metros que están funcionando Pero el metro no le sirve, así que queda como fuera de Santiago el trabajo, po we A ver ahora vengo ¿Ah? ¿Dónde se queda? No sé cómo se llama el sector o la calle, la comuna, la wea Sé que está fuera de Santiago No, toma esas buses que llaman libre Que buena que le dicen libre O la interurbana No, él lo que hace es que toma una micro de Renca Y en Renca pasa una micro que se va por la autopista No, por la carretera Para el norte Y el final de recorrido da como una vuelta Y ahí se baja él Y camina una cuadra y llega ¿Qué es? ¿Qué es? Y en auto es como una hora en auto Si me veis rajado así en For Speed De Yabú De Yabú De Yabú y todo esto ¿Qué es? Mucho pico weón Ah, dicen que fue el Los Pacos esa wea Dicen que el inicio fue el Los Pacos Pero después al final igual se ven manifestantes tirando wea para adentro ¿Qué es? ¿Qué es? Eso también escucho yo que... Una wea de esos de donde no... De los milicos eso No, no tengo la palabra, ¿cómo se llaman? Están dando la palabra bien Bueno... ¿Cómo se llama este? 3B3 ¿Un 3B3? 3B3 en Aram Ya Dicen que los Pacos habían quemado esa cuestión antes Y de ahí mismo salieron como la wea para ir a quemar el metro Y que después la wea como que te descontrolo un poco Porque las llamas que se ven en todos los videos del... ¿Qué onda weón? 3B3 alcanza un cuarro Estoy demasiado... Ah porque... Ya no 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 Tiene que ser personalizada Pero por qué cae en 4 en una sala de 3B3 Si es de 3B3 No sé... Esta wea ya... Una cosa loca Pero gobierno... No Vamos a jugar con el tío Cycle nomás Yo voy a... No... Si vamos a jugar 3B3 Vamos con una Per... Vamos con una Per... Vamos con una Per... Aperto al 2... Cabro... ¿Hm? Toda la gente afuera del departamento... Bueno abajo... ¿Ya? No te preocupas de como que no nos trae el otro departamento y era... ¿Por qué te escuchas tan fuerte Julio? ¿Por qué te está hablando fuerte Julio? ¿Qué lea? No hay razón... No hay razón... Se acercó a ti... ¿Un 3B3 cabrón? Por lo que me cuenta la heavy... El portón empezó a sonar fuerte abajo del portón de la entrada... Ya... Y parece que están intentando echarlo abajo para entrar... Y ahí todos se dieron cuenta y salieron todos a... A espantar a los weones... Y ahí se fueron todos corrientes... Acuático... 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 No puedo hacer la sala we... Alguien puede hacerla... No me deja... No puedo hacer la sala we... Si las personalizan no se pueden... Porque... Es el símbolo de interrogación we... No me deja... Ocho minutos para poder entrar... No hay laiza... El marco... No me deja... Se queda así... ¿Qué vamos a hacer? Personalizan 3B3... Porque está el Saika también... Ocho minutos para poder entrar... What? Ah... Verdad que el... 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 No hay gente trabajando en el server... Hay gente trabajando en el server... Gente trabajando para usted... Oye... Mmm... No, no, que hay... Mantenimiento en marco... Qué wea dijo... No... No va a haber mantenimiento en marco... No... No, no... 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 Lo... Eh... Las otra... Las dos cosas más que... Como quemaron... Que... Que salió mucho en la tele... Fueron las... Las dos micros que... Aparecieron... Que más en el centro... Bueno, que quemaron los manifestantes... Y... El otro... El... El metro tren... En la estación... Escaña creo que era... lo llamaron dentro de la estación pero estaban diciendo que el metro ese día ya no estaba funcionando el día anterior el metro ya había dejado de funcionar y todos los carros estaban guardados los carros deberían haber estado guardado en los cuarteles correspondiente que mierda hacía un carro en una estación sin nadie porque no creo que una institución de este nivel dejara un carro tirado porque sí y el otro en las micro que estaban quemadas en el centro las patetas que tenía registradas salía que eran micro que estaban dadas de baja qué significa esto que eran micro que ya no iban a poder funcionar y ya no estaban funcionando porque los problemas que tenían eran más caros resolverlos y arreglarlos los permisos de circulación de estas micro ya no estaban al día y arreglarlo como dije en hacer más caros de los de los presupuestados así que igual es como medio turbio todo eso sospechoso todo lo están haciendo a propósito el gobierno bueno hay vídeos claramente donde los manifestantes son los buenos que como se llama esto queman las micros pero es lo mismo que pasa con la estación del metro en las micros ya habían dejado de funcionar porque ya habían habían dicho que se había cancelado todo transporte público y esas micro quedaron tiradas no pero esas micro estaban dadas de baja si vieron es que por eso es lo mismo porque viene en la misma noción que el metro que estaba fuera del corral porque si te acordáis que ayer antes de ayer no ayer perdón un momento donde no hubo locomoción donde se canceló toda la locomoción pública y la única locomoción pública son los buses y el metro y mágicamente son las dos micro que las dos micro que salen quemadas no sabéis que sería raro que 10 de la noche quemen una micro así donde chuches la sacaron el terminal así no es el problema cuando cuando va a tener un carabinero o un militar pero si ya se pitean un poco acá no no bueno yo no lo hice yo yo he escuchado que solamente voy a riego no este pinero aculeado va a terminar declarando estado de sitio de estar oculeado que exagera el Mati pasó que le entraron a la casa weon lo apuñalaron, le robaron todo pero el Mati salvó la situación no sé si vienen los videos también sobre hay unos videos que se filtraron y mostró la televisión que eran donde el carabinero le estaban disparando a carabinero en una población no se puede decir no categoricemos que tus vecinos también digamos que no son muy cordiales y la wea es que después de eso que salió en la tele se filtraron videos donde están las mismas personas que le estaban disparando a carabinero saliendo de la comisaría saliendo de los carabineros que andaban vestidos de cibre y es lo mismo que se supone que la gente que robó en la feria eran chilenos, eran puros extranjeros el compañero dice que había puente alto se está metiendo la barba eh, cámara ¿qué? ¿vamos a jugar? ¿no? ¿estamos esperando al Saika? ¡Saika! ¿cuánto te falta? no, jueguenlo hace 5 minutos a cerrar ya, cambianlo 5 minutos hace como 20 minutos de hacer Saika jajaja igual teníamos que esperar 3 minutos por el por el irro no, la normal sí, pero ya pasó no no, se le metió jajaja 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 para arreglante la sorpresa pero gracias polla que te quiere jajaja 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 ahí, a mí me gustaría mira, mira el correo que mandó el jefe de mi empresa no es que yo no trabajo en tu empresa jajaja 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 ah, acá está toca arriba estimada colaboradora de Conex Chile de acuerdo a los acontecimientos que se han desarrollado en la ciudad de Santiago desde el día viernes 18 de octubre y que se mantienen el día de la fecha recomendamos que en tanto el transporte público se restablece su recorrido y horarios habituales tomen los recuerdos necesarios desde mañana lunes 21 de octubre por las dificultades y demoras que puedan existir existir anticipando anticipando sus recorridos para llegar con la mayor proximidad al turno programado la empresa tendrá la debida consideración con los atrasos de ingresos de intención a las circunstancias actuales ajenas a la voluntad de salud cordiales bárbara celoria country manager y los buenos están pidiendo que salgamos más antes de la casa para llegar temprano el positivo es que en este caso el código el trabajo dice cuales tenemos que comer la sensación enμο das ¿Se escucha saturado Saikar? Si ¿Estáis saturados? Vamos adelante a nosotros por eso ¿No hay que ver ahí? ¿Vais soporte con Eli? No, estoy viendo como que hay soporte Cago esta wea No funciona Vamos a tener que jugar con el Saikar No quería No pesca wea ¿Piqué algo o no? No No, se me bubeo No se que La has re invocado no antes Fue terrible Le perdió este weón Este weón no está ahí No hay idea lo que está pasando acá Hablando de la noticia La encuesta Puta la wea Mira, se me bugeo esta wea también Reinicia Larry por favor Si, si, se me No reinici, no reinici Larry no reinici No, no porque sabe que estoy en Max Oh, no Es así Que se escucha tan fuerte Que se escucha tan fuerte Hola Aquí hay Maxi Maxi siempre la caga weon Me mira weon Buena caga Maxi culiao Larry acepta Estoy hablando sobre las noticias Estarwal sobre la encuesta que han salido en la tele Ah, ¿verdad? ¿A quién chucha le hicieron la encuesta? Por ejemplo, la primera encuesta que vi hoy día fue la del 53% de los chilenos apoya al Estado Militar y que se ejerza poder sobre los del encuesto protestante ¿Quiénes? ¿Quiénes apoyan a Estarwal? El 53% de los chilenos ¿Yo no apoye a esa hueá? A mí no me han preguntado, ¿alguno de ustedes le preguntaron? Tampoco, yo no apoye a esa hueá, ni uno de los cabros acá apoye a esa hueá Ni yo y mi familia Si el día de lo contrario le saco la chucha Solamente el Larry ¿Ah? El Larry fascista No estoy a ir a pegar a la casa Y lo de ayer que también me salió O fue hoy día, no acuerdo ¿Vas a disparar el logo, si te va? El... El cómputo... El Larry le dice a hueá, te hecho cagando Porque Larry es dueño de todas las casas que vi en el roedor Yo, yo, yo tengo un plan de verges ¿Termino que deberías sacar a tu arrendatario a pelear afuera? No tengo ni un arrendatario ¿No? ¿Por qué? Porque hace tiempo que no tengo arrendatario Eh... ¿Usted se ha perdido de mucho de un e-ron? Si, me fijé Muy bien ¿Por qué se escucha? ¿Por qué se escucha? Por ejemplo, el otro cómputo de... Eh... ¿Cómo iban las manifestaciones? Eh... Los 150 heridos... ...hijo herido... ...hijo herido... ...y... ...11 similares ¿Ah, ahora lo voy? Me pareció... ¿Sabes cuántas acá está la audiencia? 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 Siendo que al principio de la mañana... ...creo que eran 368 personas detenidas ¿Cómo va a saber? No hay ni un detenido No, sí, hay varias gente detenida... ...y está pasando lo mismo... ...van a ser... Ojalá que no sean detenidos... ...desaparecidos Pero sí... ¿Hay como 7 personas desaparecidas? Pues bueno... Pero hay muchos que saben que están detenidos en cierto lado... ...y le impiden entrar a verlos... ...o... ...mismos abogados... ...y... ...nada... ...no... ...no dejan... Eso es lo que hablaba Elisera ayer pues... ...que bebé que tienes cuidado... Alguien va a jugar con nosotros, pero al cabra ya me estoy aburriendo... ...que sabés que me anda súper mal el lor así... ...sabés que ponete audífono... ...y por qué escucho mi eco... ...y por qué escucho mi eco... ...no sé... ...ya... ...juvido... ...minecromes... ...yo sé que... ...me... ...me... ...es un microm... ...me va a jugar con eso... ...un minuto... ...¿Puedo saltar un banco? Nos pide Jajajaja Oye Marlon No vi que confíenme Ay No, yo no puedo entrar No, yo no puedo entrar Pero es que vi, vi que No volvieron, profesional Yo siempre lo tomo así Y yo vi como que Estos sacaban diferente, sacaban las fechas Se ponían así, y haciendo esto Y yo A ver, la leche es incómoda ¿La tengo que hacer? Pero disparar no sé Soltarla no sé Pero... Mira la foto que mando la Ilonka Soltarla no sé si era como ¿A dónde? Al Instagram Efectivamente hay barricada ¿Cómo? ¿No está disponible el botín? No está disponible La artesanía de gestach, pero el botín sí El botín no No, el botín no No, pues el botín es la artesanía de gestach Pues... ¿Qué está pasando? ¿Todo se cae? No, acá me sale League of Legends sufre con absent servidores de las Tras crisis en Chile Conchetumare, las recompensas del décimo de aniversario Voy a perder mis tres mil puntitos Ya conchetumare, mañana vamos a romper la moneda 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 conchetumare Vamos a dejar a Andrés del consejo El Mati, Juan, tenía que ser el loco Hace como dos años, Juan No hizo ni una hueá No hiciste ni una hueá ¿Para que estabas esperando el tuyo? ¿Para que ganara el tuyo el toque? No, pero culiado No, 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 no No, no, no No, no, no Oye, sí Lo último que estaba hablando Mal, sé que no la tiro La tiré, pero la cancelaron No sé quién fue el culiado Está malo el rol, weón El rol está malo, weón Yo no la he cancelado ¿Cómo la voy a cancelar? Puta, la hueá, perdón No sé qué dice, pero perdón ¿Para que es huelon? No es fácil la hueá cuando no la cancelan Ya, wey, jugón No sé, me mierda y jugón Fui tope Tope Me sacaste en mí este boludo Ya ganaste, ya que Que aaaar Que guaa jajajaja puede ver ¿Este culeo es chileno? Oye, todos los que quieren sacar el TPP Maxi Este culeo es chileno Este culeo, miren No sé si lo cachan Ah, sí, yo sabía Yo no sabía Pues sí Recordemos que Pedro Pascal Mejor conocido como Oberyn en Game of Thrones Y Javer Peña en Narco Nació en Chile Oh, es chileno No tenés idea El culeo feo con razón El culeo feo con razón Me sorprendió Una protesta romera No Report Piñera Troll Report Piñera Troll Report Piñera FK Escucharon sobre la La guay que quieren sacar ¿Qué cosa? Aquí está la Otaku ¿La Supertanker? No, el TPP-11 Ya lo probaron ¿Qué es lo que es eso? ¿Me puede explicar? Mandé una foto Que dice que ya no vaya a poder ser La privacidad de internet El derecho a huelga ¿Qué más decía? Un sistema de prevención digno Y medicamento Y medicamento genérico ¿Usted me lo salva bien? ¿Dónde lo mandaste? No, no, la se me equivoco Lo mandé acá ¿Que mucho? No hay ninguna angustia ¿Ustedes están en verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡SUSI Es verdad! 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 Jajajaja Te pillamos por compadre Oye pero que esta pasando en Chile huem Esta la va pura cagar huem mano Julio Zulebao huem Ahí esta Larry mira Donde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se lo es. Quiere quemar la moneda. Que Larry lo dijo. Oye, pero esa guaya nos caga. ¿Pero brígido, po? Si, bueno. Y según el... esa guaya ya la probaron. Eh... Señor Irra. ¿A dónde lo mandaste? Al podcast. Al Instagram lo mandó primero, parece. se supone lo que dice la gente es que lo probaron pero de ahi se agarró otra cosa habría que averiguar, habría que preguntarle a nuestro experto en leyes que no estaba puta la wey a nuestro experto en leyes llegaron al 9 y no llego que alguien la dice por favor pero no teniamos experto en leyes el culo no vino esta wey es terriblemente origida igual son los chilenos que apoyan esa encuesta donde sacan efectos? devolvete uy que reflejo de madre la 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 osea no podes comprar medicamentos genéricos no van a ser genéricos bueno quizas si los genéricos van a pasar a ser esa mierdita es que van a estar sujetos a esa wey de propiedad intelectual no podrán ser replicados y los genéricos son replicas osea no voy a poder comprar genéricos no van a haber genéricos hasta 12 años osea va a quedar la mea cagada llego a nuestro experto en leyes bien llego a nuestro prolet por fin el que esta muteado llega muteado para encima ahora si como estan cabre mira justo llegaste como esta señor isaac queriamos la la opinión de un un experto en leyes ya hablamos muchos temas si ahora que paso bolero justo estaba hablando sobre el modelo tpp 1 1 pa el tpp no es la wey del acuerdo trans pacifico para la para el comercio vulgarmente seria el el tpp 11 si chupelo entonces ahja listo 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 ya que tiene que segun esto segun esa cosa se va a privatizar la internet todo lo que sea con derechos de autor se va a sancionar a la persona que descargue vea o haga alguna wey que tenga derechos de autor no vaya a poder escuchar música si en realidad un acuerdo sumamente complejo porque esta coartando no solo las libertades de autor eh por ejemplo mira el tema de los cacheros transgénicos si ya también eso si y eso estaba viendo porque los medicamentos no podian ser replicados osea los medicamentos genéricos no van a no van a ser vendidos mas mira uno seria los uno seria los medicamentos lo otro seria por ejemplo la plantación de semillas modificadas genéticamente cachai lo otro seria la cre la creación artística tambien se coartaria demasiado si es que se acepta el TPP en su 100% entonces un wey mas menos denso esa wey de acuerdo y el marco decía que esa wey habia sido aprobada no lo que pasa es mira no se hasta que punto se llego no supone que algunas partes se tendrían que haber como se llama se tendrían que haber vetado dentro de la aprobación nacional pero que pasa cuando un cuando el estado generalmente acuerda sobre acuerdos internacionales puede tener reservas sobre cierto aspecto de lo que establezca este acuerdo entonces algunos aspectos del acuerdo se aprueban otros se rechazan y todo va a ser acorde a lo que este el ánimo nacional mas que nada del conglomerado legislativo pero no se en que no se que fue lo que paso no se en que punto se aprobó y que partes se rechazaron se que se aprobó algo pero no se hasta que punto en realidad con todo lo que ha pasado ultimamente eso ya paso a segundo plano es que recuerda que cuando las cosas pasan a segundo plano y están vistas de esta forma aprovechan muchas veces para aprobar leyes que son totalmente injustas o juegas por el estilo si de hecho es uno de los temas que se está dando ahora por ejemplo con el tema de lo tengo entendido que se están metiendo mas leyes por debajo si eso es verdad ahora veamos que es lo que va a pasar igual en algún punto se puede reformar ¿cachai? pero todo va a depender de como se de las cosas dentro de un par de dias porque se supone que con todo esto con todo el revuelo todo el revuelo que existio ultimamente estos ultimos dias el estado va a tener una parada de bueno escuchemos a la gente ya no podemos pasarnos por el pico de lo que ellos piensen ¿cachai? pero no se si se da alcohol como se ha dicho porque aqui hay una vuelta ah cabros por si acaso le manden lo ah si lo tenemos lo el flyer el flyer el flyer el flyer el flyer ese flyer hueven como biblia en el brazo hueven Isaac como se opina usted de que hayan sacado la pedi diciendo que la pedi no es de esto no es una fuerza armada es una fuerza es una fuerza es que mira que es lo que pasa el código procesal penal establece que las fuerzas de orden y seguridad son policias entendidas como carabineros de chile y policias de investigaciones mas gendarmeria estas tres instituciones son orden son como decirlo son encargadas de mantener el orden público por lo tanto deben salir todos de su personal en estas situaciones es por ley mas que nada no es como pdi si bien tiene mayor entrenamiento y todo debe salir dentro de dentro de este caos para poder intentar un poco de orden pero al parecer el tiro se le salió por la culata el último video que vi fue de un pdi vestido de civil disparándole a un buen que estaba intentando asaltar a un a un a bomba de benzina si yo no apoyo por ejemplo del vandalismo todas esas cosas pero el video que yo vi sobre la pdi era defendiendo su área y también como se llama esto eran simplemente contra bandas y no se metió mas allá lo que yo he visto en en manifestaciones cosas así como marco que no son las manifestaciones porque chai es el problema que no pueden meterse en una manifestación ¿cachai? si po si pueden si pueden son mas preparados ellos pero pero como te digo pdi si puede sin problema actuar como carabinero y detener a alguien por flagrancia que chai no esa es la mayor preocupación porque la mayoría de los infiltrados esa es la mayor preocupación porque la mayoría de los filtros ni siquiera son carabineros ni los o sea no son los macos ¿cachai? son pdi ah son pdi eso no lo sabía yo estaba había escuchado que eran carabineros es que que es lo que pasa carabineros y pdi tienen dos como decirlo ellos tienen personal para poder infiltrarse en ciertas circunstancias ante ciertos delitos o ante ciertas bandas organizadas pdi se supone que es la mas preparada y la menos conflictiva y que puede llevar a cabo algo acorde a la ley ¿cachai? pero que es lo que pasa tanto pdi como carabineros pueden infiltrarse el asunto es que los que tienen mas poder son pdi para infiltrarse ¿cachai? por eso es que tu nunca los vas a pillar por eso es que por ejemplo si es que hay un hueon que esta haciendo desmanes y lo reconoces como un pago no lo van a pillar facilmente que yo lo estaba llamando no, que yo lo estaba llamando o donde esta esta y una pregunta Isaac ¿que opina el nivel internacional sobre esto? porque tengo entendido que en unos meses mas se va a hacer la junta del medio ambiente aca en Chile la con 25 si y Piñera estimó 10 mil millones de dólares y ahora esta diciendo es la hueá de que Chile no tiene plata ¿por que se da ese caso? Chile no tiene plata ¿como va a gastar 10 mil millones de dólares? noo es que la con 25 ha sido una hueá muy 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 paluyo porque ya mira te voy a poner un ejemplo ustedes han visto lo que se ha reportado que hay varios hay varios rios que volvieron a tener agua por ejemplo con caguas si uno del rio con caguas y uno del rio si ya que es lo que sucede no es que no tenga plata Chile no es que no tenga plata el gobierno no es que no tenga plata lo que sucede es que en este momento si es que se llega a saber más de lo que ha pasado con respecto a la privatización del agua para las mineras la privatización del agua para las agriculturas privadas va a quedar la zorra porque corrígeme si estoy lo correcto eso es ilegal cierto? mi hermano que un milico mató a alguien en la serena si ya con 7 detenidos y hasta el momento van 150 no 7 muertos y 152 detenidos el isaac está buscando en la base de datos del FBI no esta información no viste el video de la marina en el pariso como le pegaba al caballero este como murió pues bueno bueno sabéis que es horrible los milicos en viña están mira lo que estaba hablando con un amigo que es como experto en temas militares a los milicos en viña no los preparan como los milicos de piensa que un milico de mar literalmente lo entrenan para atrapar playas como para capturar zonas que estén en playas y los guenes llegan y matan entran solo para quedarse en el lugar entonces la lógica de estos desgraciados es mucho más agresiva que la de cualquier milico a pie o la de cualquier policía o pedi es algo que es peligroso 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 yo digo que vamos rumbo a una guerra civil no una guerra civil pero puede terminar de dos maneras uno semento militar nunca está aquí no 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 literalmente que estaríamos en un auto pronunciamiento es que mira cuál es la diferencia del golpe militar es generalmente cuando los militares derrocan a un gobierno para establecerse en el poder ejecutivo un pronunciamiento militar es cuando el gobierno los apoya y ellos toman el control de todas las situaciones habidas y por haber en donde el ejecutivo entre en receso y el militar entraría a ocupar el puesto del ejecutivo la diferencia es que en uno hay más violencia que en el otro y porque es que estaríamos hablando de un pronunciamiento porque weán piñera en este momento se le está escapando de las manos y no me sorprendería que el weán a finales de año diga saben que yo renuncio a mi cargo político se encargará el ministerio el ministro del interior no perdón si el ministerio del interior que estaría por chadwick y chadwick estaría con las fuerzas militares trabajando y eso va a ser mucho más peligroso porque weán en mi vida te juro que en mi vida he visto gente incompetente gente estúpida gobernando weán y esto se van a ver el premio se han ganado el premio por donde se vea weán los medios de comunicación no saben poder utilizar el ámbito mediático para que esto frene para que esto se calme al contrario y muchas de sus comunicaciones que han dado al público han sido negligentes a no dar más o sea como es posible que por ejemplo la ministra de educación diga la idea es que los colegios no se detengan para que los niños no pierdan su derecho a la educación bueno cuando si tú ves lo que está pasando ahora en la televisión si tú sales a tu casa das vueltas en la primera esquina que veas y ver la cara que está quedando no no ves que esté para que los niños vayan al colegio es para que literalmente la gente se acuartan en su casa por un tiempo hasta que todo se tranquilice sí entonces ha sido una hueá horrible por donde se vea y lo bueno no saben cómo poder enfrentar el problema y más encima mañana tengo que estar hueleando no no voy a estar hueleando voy a estar haciendo lo que me gusta mira me dicen que por el golpe militar se hizo esto de que los ombligos decían que estaban salgando comuna para que la gente, el pueblo se pusiera contra la gente la gente se asustara me dicen por el equipo interno que probablemente sea lo mismo acá en Chile de hecho sí para dejar el pueblo contra el pueblo porque van a ver que hay más de madre me informé un amigo aquí en La Caro una población conflictiva que está aquí cerquita estaba comprando pan después de las 7 llegaron dos pagos de civil y empezaron a gritar están robando, están robando los mismos pagos de civil hicieron que los otros pagos juleos vinieran y agarraran a palo a mi amigo y a casi toda su familia mi amigo lo único que hizo defendió a su mamá así que le llegaron los palos a él ¿cachai? sí unos pagos de civil hicieron eso ¿cachai? sí en ese caso que se puede hacer señor Isaac matar al Paco no fuera de hueveo es agarrar al huevo generalmente agarrarlo sacarle fotos para que lo funen como quieran y que se muestre que es Paco nada más porque en este momento si por ejemplo los civiles no tomamos la iniciativa de detener lo que es los desmanes y la delincuencia que se ha ocasionado con los robos de almacenes con los robos de supermercados con los robos de locales cercanos de nuestros vecinos incluso si nosotros no paramos eso hueón nos van a estar pasando una gato por liebre pensando que en realidad son hueón pasteros en realidad son Paco o dos los hueones no van a entender ¿cachai? entonces ha sido un es es literalmente es literalmente sacarle la cresta al Paco si es que el hueón está haciendo lo que está haciendo ¿cachai? mira yo yo quiero yo quiero comentar una hueá que vi ayer en las noticias que un un reportero seguía a los milicos en su patrullaje por Santiago y en el patrullaje de repente se pillaron a un curaito y el curaito no no tiene idea de lo que pasa porque él pasa curado todo el día literalmente y él no entendía la situación él decía ¿por qué me están llevando? si yo no hice nada y el gallo estaba durmiendo en una banca tranquilo pero él no tenía idea de que estaba quedando la cagada en Santiago él estaba curado nomás en su volar ¿cachai? y y los milicos se bajaron del auto cinco hueones lo pescaron para el camión chao y y una cosa que noté es que de repente iban por la calle y pasaban tres, cuatro hueones así caminando como si nada y no los detenían no le preguntaban ni una hueá ¿cachai? era como una mirada de ambos listo siguen su camino entonces ahí me dio como entender que como que los que andan en la calle después son como los mismos pacos ahora mostrarnos ahí está escribiendo una foto para las redes sociales dando vueltas de que los pacos infiltrados andan con mochilas chicas bolso y con una hueá en el brazo po hueón ¿cachai? no sé si lo viste no, no lo he visto no lo he visto si esa hueá será así pues me la se la va a mandar el grupo yo lo subí hace poco yo como líder mediático de instagram hueá tengo que subir la hueá no no madre por tratar de descargarle la hueá de la luz eh ¿aquí quedan? pues encima flasché y la ultié y la hueá se buggeó y quedó acá y yo la veía acá y dije que chucha ¿hasta qué parte me escucharon? porque no sé de qué parte me hicieron en sí que no no te escuchamos nada ¿sabes? no, si te escuchamos hasta aquí bueno ya ahora ahora que ha hecho porque Isaac estaba callado pudo si ¿qué estaba diciendo Isaac? hola don 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 entonces señor Isaac resumiendo al tema inicial que le pregunté sobre el TPP eh bueno entonces jajaja ¿usted cree que hay que preocuparse ahora ya por ese tema? o tú dices que todavía no? a ver que la verdad la verdad el TPP11 señor Syhan está ahí en el en el disco de la parte de podcast me canso estar diciendo no lo digo sí, pues no lo digo así siempre podcast tío Si te soy sincero sería bueno preocuparse ahora Porque es el momento de Lo bueno es que lo van a terminar probando así como si nada Y como está la cagada, nadie nos va a saber No, créeme que van a ser varios los que van a empezar a difundir la información El asunto es que es ahora el momento de Piensa lo siguiente, para que todo lo ¡Ay! ¡Mamá, ya! ¡Jajajaja! ¿Cuál tío? ¿Cuál tío? ¿Presenta problemas? Esa es la verdad reprimida así Ya, ok Uy, los mirecos están disparando al cielo, bueno ¿Cómo se considera esto? En su momento, o sea, si en su momento cuando se estuvieron muchas de las demandas sociales y no las pescaron Es el momento de poder hacer la plater Es el momento de poder Sí, bájenle la... Voy a estar esperando pronto Bueno El punto es que es el momento de hacer valer esa demanda Demanda Porque si en su momento no se hicieron valer porque no las pescaron Ahora con la cagada que está quedando Es el momento de que se escuchen y que se haga algo al respecto Si es un tema para hablar y preocupar Puchito madre, bueno Imagínate, nos corta el internet, bueno No, no es que te corten el internet Bueno, también pueden llegar a eso como medida Pero... Van a estar registrados todo lo que tú haces en internet O sea, ¿Nuestras conversaciones terroristas querían registrar? No Oye, pero yo tenía entendido que ya por sí Había una organización dentro de la PDI O no sé si aparte Que ya espiaban las conversaciones en caso de terroristas Porque por ejemplo, si yo empezaba a poner ¿Cómo hacer una bomba casera? ¿Cómo matar un pago? ¿Cómo... Pura wea así Iba a ser como, oh, este tipo algo malo va a hacer Entonces... La cuestión del cibercrimen creo que era Empezaba a poner más atención en lo que yo hacía en internet ¿Cachai? Y entonces como que eso... Eso no me llama tanto la atención ¡Vame a invadir! Ah, no, no estoy con ustedes, se me olvidan ¿Ok? ¡Vame a invadir cabrón! Ah... ¿El señor Isak está hablando o no? No... No... No, estoy en silencio escuchando ¡Cachai de papá! Los pacos con la tele en la comisaría Los pacos con la tele en la comisaría Paco de mierda ¡Gracias! 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 Mañana se va a llamar a marcha weón Y... Voy a estar ahí... De hecho... A las 8 de la mañana Aquí... En San Miguel Los colegios ya están llamando a marcha a las 8 de la mañana Y que vayan con uniforme y todo Es que no pueden ir a los colegios weón No, pero... Los colegios están llamando... No sé... No sabe estudiar... Pero están llamando a que vayan a la marcha Eso va a terminar muy mal weón Como... Como dice el buen libro... Fala Santa María No hay que tener olfato de jote Para saber que esto va a terminar mal Qué buena frase Eso puede decir que les sabe jote ¿Jote o un pájaro? O... Chivo El jote no... El jote un trago El jote un pájaro Es como un mini cuervo Si Es como un cuervo chileno del norte A él lo voy a buscar Jote A B Jote o un pájaro Jote A B ¿Viste? Claro Es un mini cuervo Pero parece más un cóndor una wea así Pero es chico no... No es grande Ah verdad? Es como una berra piña hermano Si Es una... Pero si es una berra de piña pues wea Pense que era como un cuervo wea Una wea fea No Pero es más fea que la wea que pensaba Es como un buitre Mira ya hay distintos tipos de jote El que se toma Si Si Don Vinito y Guadalaj Si o no? Si o no? ¿Por qué tengo a mi barco ahí? El Mati... Yo creo que hay hueveo cerca de la casa del Mati ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿No puedo abrir la ventana? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿No puedo abrir la ventana? ¿Por qué? Estás toque de queda en Santiago Suspenden oficialmente la transmisión de Word 2019 para Latinoamérica del día de mañana Divido la situación de estudio A ver si se los deje... Ariel Es que aquí tengo el Twitter ¿Cachai que yo veo el Twitter? Ya que yo le voy a mandar las fotos del Twitter Ah, está bien, si me es Filtran por error El precio El precio De la Play 3 De la Play 5 Me enredé para decir la wea 558 dólares va a costar la Play 5, cabrón Me la compré mañana Mucha jota Yo fue el Mati Te fue Te fue el Mati Chau Mati Chau Mati Qué pasó al Mati No me lo he leo hizo Delante querían robar como el condominio del Mati o la wea Y toda la gente salió a defender Que están intentando botar la reja Me fue ¿Para entrar al condominio? ¿Para quién han botado una reja? Es como Oh mira una reja que no lleva a ninguna parte Putébolo No sabes que no es como el reemplazo del Kevin, weón Es bullicioso la weona Ah, no se lo... Cinco personas fallecieron en incendio de bodega en Renca Si, eso pasó, eso también es otro tema Dicen que la mayoría Esto guarden las vacías La mayoría dice Que eran saqueadores Estaban robando Y otros dicen que eran personas que no tenían que conquistar ahí Me refiero a que habían visto que habían sido capturadas antes Oye, y los pagos que tenían cualquier gente atrapada en un animal No sé qué guas Que la tenían contra el piso y todo No sé si viste eso Ah sí, pero que esos guanes eran saqueadores Bueno, los videos que mostraron Eran tipos que se estaban yendo con cosas del Unimar Y lo abrenzaron 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 Caballos Señorita La mañana Un buro caobo Donde ya hace unos minutos Se confirmó lamentablemente la muerte de una persona Aparentemente Un hombre Que había estado Dentro de este supermercado Al parecer realizando algunos salidos De acuerdo a la información preliminar Está la propia familia que recibió esta la propia familia Señor Isaac, también un tema que se habló. ¿Quiere saber sobre el inicio de la quema del Metro San Pablo? Hay muchas teorías al respecto de eso. Hay muchas, muchas teorías. Porque, a ver, no estoy motivado, ¿cierto? No, ya. Hay varias teorías, porque en una dicen que fueron los mismos Paco. Hay videos que prueban el hecho de que ellos estuvieran tan cerca del momento del inicio del fuego. La otra que fue por delincuencia pura y dura. Pero a este momento no hay nada confirmado. No hay nada, nada confirmado y... No es... no se puede decir nada al respecto. O sea, mientras no se tenga algo preciso, es como, bueno, apuntarse a los pies nada más. Lo bueno es que por lo menos no estamos en viña, weón. Oye, ¿viste lo que pasó en Puerto Montt? Estaba lleno de gente, weón. Lleno, lleno de gente. Weón, si... Chile se levantó de la nada, weón. ¿En cuánto? ¿Cuatro días? ¿Cinco días, weón? ¿Tres días? No, ni menos. A ver, ¿cuándo empezó esto? Empezó el jueves. ¿El viernes? No, ¿cuándo empezó el jueves? El jueves. ¿El jueves? ¿Qué? El jueves empezaron las evasiones. El viernes empezaron con más fuerza. El sábado, en la mañana, ya estaban las protestas en Santiago y el viernes un poco la caga y ya está la caga en la noche. El sábado, en la tarde, se empiezan a unir las demás regiones. Y el domingo, hoy día, se ha unido el resto, ¿cachai? Weón, en cuatro días... Cuatro días, el pueblo se levantó, weón. ¿Cuatro días? ¡Qué olavanza cagada, weón! Yo estoy impresionado, weón. De todas las veces que pude haber esperado, que quedara la caga, no lo esperé tan rápido, weón. No, a mí me impresionó el día viernes, así como que... Había una hueva piola, así, de repente ya era una hueva piola normal, después una hueva piola media violente, después que hola cagada. Y eso fue como... me impactó, así como... todo sucedió muy rápido. Ay, sí. El otro tema que hablamos, señor Isaac, fue sobre las micros quemadas que estaban dadas de baja. Ah, mi hermano. Porque están como... que estaban dadas de baja hacia el micro. Sí, bueno, no, esa hueá es... Es que piensa lo siguiente. En este momento, la gente tiene un foco en contra de una persona en particular, que es piñera, ¿cachai? Sí, el punto es que tienen que desviar el foco para poder empezar a tomar medidas con las cuales poder trabajar. Pero el foco no se ha cambiado para nada. Han hecho muchos montajes, han hecho mucha propaganda, y lo único que han conseguido hasta el momento es empeorar la situación y que la gente siga apuntando con el dedo al poder ejecutivo. Y está bien, está bien, porque la gente no es hueona. O sea, la gente... y bien, todos con rabia por los buses, pero cuando la hueona se empezó a descartar que era... que fue por delincuentes, sino que realmente fue una mala pasada de los Paco, que va a la cagar, va a quedar la cagar. Al fin y al cabo la gente dejó de ser hueona. O al menos, está la esperanza en eso. Porque la gente se está... la gente se está informando, y la gente está buscando a trasfondo. Sí, pues sí, nos condena, bueno. Y hay muchas fotos y videos sobre carabineros que se están... llevan en los maleteros, o están... de... ¿cómo se llama esto? No, no, en los maleteros están llevando insumos de los mismos locales que han sido asaltados. Pero en ninguno... yo no he visto uno donde sea... un video que vea donde lo están sacando directamente. ¿Se puede decir que... de más que haya alguno que haya robado, o... ¿tú crees que no iban a devolver? No, definitivamente esas hueas fueron robadas. Esas hueas fueron robadas y los mismos hueones se están repartiendo los tajos de la naranja. Si al fin y al cabo están sacando provecho de una huea que... El caos sirve para eso, para que cualquiera saque provecho. Y estos hueones la están haciendo lo lindo. Especialmente porque son autoridad en este momento. Y al ser autoridad, hueón... no hay manera de poder recriminarlo. Si por eso, de hecho, dentro del failure que hice, es como graba, registra todo, hueón. Porque eso, cuando termine todo esto... va a ser el punto de cagaste, compañero. Allí, hueón, te mandaste un cagazo feo, y aquí están las pruebas. Y no tienen como cagárselo. Una vez me gané el pseudónimo de compañero. Pero no sé si sentirme asqueado o halagado Ay, se... Es como... Ay, un bocado, lo están ganando en el LOL, yo sé que pueden ¿Qué me perdí? Que los Pacos están robando cosas Y... la gente está grabando eso Los Pacos... la institución de los Pacos es una vergüenza Me da asco ahora Mi nombre cambiarte, conchetumare Antes tú decías... Oh, me están robando Voy a llamar a carabineros de Chile Ahora no, pues ahora la pensáis Porque a lo mejor se unen al ladrón y te roban todo Fuera de güey, güey Si yo no lo dejo... Yo no lo digo, güey Si yo lo digo en serio La dejo caer nomás, dice Al que le llegan, le llegan Yo la tiro nomás La tiro ahí Hola Rafa No... No... ¿Qué otro tema había sido que habláramos? Bueno... Eh... ¿Qué cree que causó... Bueno, no... Ya sabemos lo que causó Fue el miedo de la industria Al liberar el agua sobre los... El agua privatizada que tenían ¿Cómo? El agua privatizada que estaba, señor Isaac En, por ejemplo, el río que amaneció Ya no... No lo vi día ¿Qué tiene ese río? No entiendo tu pregunta Que estaba seco Era un río que se secó Y... No, es que... No, creo que no lo escuché la primera parte Eh... Te pregunté ¿Cuál crees que fue la principal causa De que quisieran... Eh... Dejarte privatizar esa agua Y querer... Eh... Soltar en el agua Más que nada Porque... De un día para otro No... No aparece agua mágicamente No bró... No brota de la tierra Es sencillo Tienen miedo Uno... Tienen miedo Dos... Bueno... Imagínate si estuvo... Imagínate si el foco hubiese cambiado a otro sector Imagínate si el foco... El foco del problema De apuntar al presidente Hubiese apuntado de... Inmediatamente A la... A las mineras Y a todos los que están haciendo este... Gran ataque al ambiente Sí, porque... Hubiese operado a la zorra Ahora, al inicio No se habló... No se habló... Y no se habló hasta el momento Esto... Porque por ejemplo... Recién hoy día... En una... Asamblea... De estudiantes... Estaban tocando... El tema de... Eh... Sobre el agua... La minería... Eh... La deforestación... Sobre el medio ambiente... Pero el agua... Apareció hoy día... Eso es como... Colgarse... El parche ante la herida... Digo yo, ¿Cierto? Sí... Definitivamente... Definitivamente... ¿Te muteaste? No, no... Ah, se cae... Imagínate que hubiese... Pasado, weón... Si es que... Como te digo... El foco se va al carajo... Que chavis... La gente... Deja la cagaja... Fácilmente... Sí... Porque... Lo que yo escuché... Y lo que yo vi... El principal foco... Que habían... Estaban diciendo... Al inicio... Que... Obviamente... Fue el alza... Que rebasó el vaso... Sobre todo lo que nos están... Vulgarmente... Metiendo el chico en el ojo... Eh... Sobre la luz... Que fue... Son como las cosas... Más cercanas que han pasado... Vamos... Como en... En una línea temporal... Recordando todo... Fue ahora... El alza... Antiguo... Hace unos meses atrás... Fue... Eh... El... El alza de la luz... Que querían hacer... Otro impuesto sobre eso... Oye... 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 Se acuerdan que... Hace tiempo yo... 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 Yo mandé al grupo... Les dije que había mucha gente... En Enel... Quejándose por el alza de la luz... Gente que me contaba... Que me decía... Que pagaba 30 lucas antes... Y ahora le cobran... Casi 200 o más... ¿Sabes? Entonces... Yo... Yo... Yo viví esa hueá... Quiero que lo hacían... Ya se echó... Ya continúa nomás... Marco... Parece que no está libre... Marco... Quería contar que yo estaba ahí... ¿Qué? 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 Oigan... Dóquen el Mega... La gente está cuidando sus casas... Al palo y piedra, wey... Ah, sí... Sí... Lo vi recién acá... ¿Ah, ya tengo un bate? ¿Quién? No te crees, wey... Yo tengo todos los cuchillos acá al lado, wey... ¿A la catra? Me falta la katana, wey... No la pillo... ah este es un vino a mil con olas otro punto de vista señor Isaac que crees sobre las malas encuestas que han hecho y falsas que me aseguro a decir que han salido de la televisión osea bueno simplemente que son malisimas y que mas te puedo decir porque bueno una vez que estan intentando cambiar todo el... a ver un poco de atencion dice mi? no 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 como cambiando el punto de vista a ver a ver a ver algo asi no no porque por ejemplo una de las he visto dos publicaciones sobre este tema que una que dice que el cincuenta y tres por ciento de chile de chile salia en el canal trece estaba de acuerdo con que se ocupara delicia contra los protestantes o vandalos que estan de acuerdo a lo que estaba haciendo piñera a fin y al cabo y a mi y yo y le pregunte a los chiquillos que si hay algunos que le hayan preguntado sobre alguna encuesta o algo no y nunca hubieron y a que le van a preguntar weon si las personas estan en las calles alegando y los que no estan en la calle estan en la casa encerrado es medio sospechosa la weon cree que la gente es weona y la encuesta que salio ayer que eran sobre los heridos hasta el momento que eran 150 pacos heridos y 11 civiles o protestantes heridos y otra que vi hoy día en la mañana que fue después del toque de queda que salía que habían eh ochenta militares eh habían resultado heridos tras la el toque de queda y por estar en por enfrentarse a a las masas que quedaban en la noche y ahí esa era una controversia porque los militares en el toque de andan mas armados y blindados que los policias que andan en la protesta osea como tuvieron que agarrar a esos militares para quedar heridos pilar a contra los batallones o que mierda con esta pistola se las paga lasas ah ah yo también se voy a llenar mas que la guerra es que bueno bueno de hecho si tu quieres informarte de manera como para decirlo de manera legítima y objetiva es recurrir a medios internacionales porque en este momento mucha información incluso de los mismos manifestantes se puede estar maleando considera que ayer estaba la noticia de un muchacho que murió en maipú y que nunca se confirmó de hecho la noticia después fue de cara a falsa si acuerde que tu nombraste esto también entonces y hace poco estaban hablando de Chillán y el primer muerto que yo recuerdo hasta ahora que está confirmado hoy día en la tarde fue un cabrera serena entonces que es lo que sucede con todo esto no puede en este momento la manera más objetiva de informarse es recurrir a un medio extranjero para ver con claridad que es lo que está sucediendo y que por lo demás sea un medio no libre pensador sino que sea un medio reconocido porque en este momento si tu buscas por páginas que sean autónomas que no estén bajo el yugo de lo que son los medios de comunicaciones actualmente son páginas que igual la primera información que reciban sin verificarlo y eso es complicado si pues en verdad hay mucha información no se porque imagínate que la pregunta no tiene 10 chilenos nomás si pues bueno 7 muertos en la región metropolitana y el tema lo publican en porcentaje así que no sabí cuantas personas que encuestaron y cuantas y cuantas eran realmente chilenos y no alguien que estaba aparte de ellas pueden haber encuestado a puro haitiano te imaginai we es probable we yo creo que los haitianos no entienden la we que pasa o de vender sapatillas o de vender sapatillas le tenemos la nike recién salida así que lo quita hermanito Oye, haitianos que hablan terrible bien español Hablan mejor que yo Quiero mandar un saludo A la haitiano ¿Ah, estamos en el podcast? A la haitiano 742 Que me vendió una zapatilla Buena Si dijimos que era la 8 Pero tú ya estabas a las 9 y media Que dijiste que ya llegué a las 9 Es que intenté dormir Con todo esto Mi sueño se fue a la mierda Literalmente durmí 4 horas ¿Cuál era tu sueño? Sejokage Terminó la carrera, en este momento Esa agua está peligrando Naruto terminó su carrera Voy a hacer el nuevo presente de Chile Quizás para que la carrera esté peligrando Es porque las primeras notas que tuviste Antes de esto fueron colpicos Al contrario, mis notas han sido súper buenas Pero ¿qué es lo que sucede? Mira, por ejemplo, mañana en mi universidad Otra vez con el incendio En una institución de enseñanza superior Es que el agua se queme Literal, toda se queme Ahí todos los culiados se gradúan Puede pasar, man Puede pasar ¿Cuál tema? Estoy cagado Tengo que sacar la ingeniería ahora Porque hace poco hubo una charla Que cambió No, no te he cambiado la magia ni eso Ya no se van a poder matricular Para ingeniería en informática O sea, los que ya están matriculados Son los últimos que van a sacar de ingeniería Ya de aquí a unos 3 o 4 años más No va a haber ingeniería informática en la tarde de Santiago ¿Ninguno de Santiago? No sé si en todo Santiago Pero por lo menos lo sé ¿Y por qué es eso? Ah, pero en la sede de Santiago Sur Ahí tú, ¿cierto? Sí, Santiago Sur ¿Y por qué se explicaron el por qué? Sí, por ejemplo en mi universidad también Había, la otra vez hubo una Otra carrera Otra carrera que se salió de Que la sacaron de Santiago Centro Y la mayoría de estos estudiantes Para no decir todos Porque los otros son los que egresaron Se fueron a Tuvieron que irse a otras sedes Aunque le guiara la mierda Por ejemplo Santiago Sur A Poquindo Concepción Y algunos de los más desafortunados Se fueron a la de Renca Que tienen que cruzar más Más Santiago Oye, papá En Alemania Así como presentaron a Piñera El dictador Sebascan ¿En serio? Dictador von Schäller ¿Qué habla bonito este weón? Estamos a mandar a Alemania Te va yo Estamos a mandar a Alemania Hacer la nota verde Para el consejito Mañana te voy a andar haciendo Mañana voy a andar grabando por allá Para que igual en caso cualquier cosa Puedan informar No, weón Culeo, va viajando Bien, exacto Dictador von Schäller He's in Chile Rack Dictador Ronfeinam Venga Aquí está Puta, no, no era ahí Espérate No me vayas a robar Los bichos, Marco Por favor ¿Te iba a tirar una W? No, no te dije nada Por favor Aquí está Caja pego fuerte Aquí están No tiro ni una Weón, en Latinoamérica Ha habido una caga tremenda Aquí está No, no to se No, no Gracias.